Y ya estamos de vuelta en Mirada de Mujer para conocer sobre este término que es conocido pero quizás no entendemos muy bien y que es el déficit atencional. Y para ello nos acompaña en el estudio Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, que con 25 años de trabajo en esta área nos puede hablar con gran propiedad. Más aún con la reciente publicación de su último libro, Déficit Atencional en Niños y Adolescentes. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada Fernanda, gracias por la invitación. Déficit atencional, yo creo que hemos escuchado ese término, pero definirlo precisamente. Muy importante porque es un término que se mal utiliza muy a menudo. Nosotros le damos un significado muy preciso, dificultad para administrar la inteligencia. Y como los seres humanos tenemos dos tipos de inteligencia, la inteligencia intelectual al servicio del conocer y la inteligencia social al servicio de adaptarnos al ambiente, tenemos que decir dificultad para administrar la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. Intelectual también. Ahora, muchas veces se tiende a asociar el déficit atencional con hiperactividad. Que usted bien lo ha dicho, no hay que separarlos porque pueden estar en conjunto, pero son conceptos distintos. Completamente. Hoy día somos todos hiperactivos. La sociedad es hiperactiva. Por lo tanto, considerar que la hiperactividad es un sello específico del niño con déficit atencional es un error garrafal. La verdad es que la hiperactividad está presente en una minoría de niños con déficit atencional. La gran mayoría no es hiperactivo. Puede ser inquieto. Y de hecho es bastante inquieto, sobre todo cuando está bajo efecto de ansiedad. Pero la hiperactividad no es el centro. Y yo diría que por el hecho de haber estado tantos años considerado como el núcleo del problema, es porque no hemos avanzado en el conocimiento de esta condición. De hecho usted tiene en su libro, ¿no?, una mirada bastante distinta, o es el énfasis que se hace, en que el déficit atencional es tratado como una enfermedad cuando no es tal. Así es. Así es. Primero digamos que estadísticamente alrededor del 15% de los niños y adolescentes presenta déficit atencional. De este 15%, el 12% presenta déficit atencional sin hiperactividad. Y solamente el 3% podríamos decir que hay en ellos una hiperactividad constante, permanente, que en el fondo no es hiperactividad propiamente tal, sino que es impulsividad. De manera que es la minoría. Y el tratamiento que recibe generalmente un niño con déficit atencional, el llamado Ritalin, que es incluso para los niños que se asocian más a ser hiperactivos. Hiperactivos. Justamente. Mira, en primer lugar el término tratamiento nosotros en el libro también lo desmitificamos, porque es una medida de apoyo. Y es una medida de apoyo al niño mientras madura, mientras crece. Y es una medida prescindible. Obviamente que es muy buena, es útil, pero no es lo central en el apoyo a este niño. El apoyo al niño con déficit atencional debe ser algo bastante integral, formando parte de este apoyo integral el darle un fármaco. Pero no es un tratamiento, porque el niño no se va a mejorar del déficit atencional por tomar un Ritalin. ¿El déficit atencional entonces no se cura? No, porque no es una enfermedad. Es una condición que acompaña al niño a medida que va creciendo y después pasa a formar parte de su vida como adulto. ¿El déficit atencional entonces uno lo tiene siempre? Siempre, toda la vida. Solo que cuando más se nota es cuando eres niño, porque el niño está sometido a muchas exigencias. Ajustes también, claro. Ajustes, a evolución. De hecho, la gran exigencia de la vida del niño es el colegio, y es donde más se pone manifiesto el déficit atencional. Pero en los adultos con déficit atencional también se nota, solo que pasa un poquito más desapercibido. O sea, sería un error pensar en la gran cantidad, muchas veces, de establecimientos educacionales que ven en algún niño algún tipo de déficit atencional e inmediatamente le recomiendan el tratamiento. Sin duda alguna, claro que sí. No debiera ser esa ecuación simple de niño hiperactivo, déficit atencional, pastilla, solución. Porque la verdad es que no es así. Ahora, vamos a profundizar en qué cosas se pueden ir haciendo además de un tratamiento para que los papás estén al tanto, entendiendo que este libro está hecho para especialistas, pero también con grandes consejos para los padres. Para los padres, exactamente. Niños y adolescentes, está en el título. ¿Por qué los diferencias, Amanda? La adolescencia es un momento muy crucial. Para el niño con déficit atencional. Los niños que no tienen hiperactividad, lo que pudiéramos decir déficit atencional puro, que es en la gran mayoría, el 12%, la adolescencia es el momento en que las cosas empiezan a clarificarse. Sobre todo si ese niño ha tenido apoyo por bastante tiempo. En la adolescencia ya uno empieza a ver que el niño empieza a hacerse más responsable de su vida, empieza a tener mayor compromiso con el estudio, pero también en la adolescencia hay una gran vulnerabilidad. Por ejemplo, a influencias del ambiente, a tener conductas de riesgo, a comenzar, por ejemplo, a beber tempranamente. Un bebedor que maneja, por ejemplo, adolescente podría ser una persona con déficit atencional. Que esta condición hace que tenga este tipo de comportamiento también. Ahora, si es un déficit atencional con hiperactividad, la adolescencia es un periodo muy malo, muy negativo. Es un periodo en el cual los riesgos se multiplican. El consumo de drogas, las conductas delictivas muchas veces, las conductas antisociales pueden verse acentuadas en la adolescencia. Por eso nosotros hacemos una diferencia. Niños, la mirada para los niños, y adolescente hay que tener una mirada bien especial. ¿Cuáles son signos de alerta para los padres que nos están escuchando? Depende. Si es un niño con déficit atencional sin hiperactividad en el periodo preescolar, el ser más inmaduro para la edad, el presentar dificultades para hablar, y el ir al jardín infantil a jugar, pero no aprender, pueden ser algunas características o algunas señales. En la edad escolar, ser un niño claramente inteligente y tener dificultades para responder a las exigencias escolares. ¿Inteligente pero aburrido puede ser? Sí, claro, es muy frecuente. Ahora, si el niño es un déficit atencional con hiperactividad, las señales son distintas. En la edad preescolar es la agresividad, la impulsividad, el oposicionismo desafiante, el no hacer caso, el no respetar la autoridad, el ser agresivo con los padres, empujar, morder, por ejemplo. Y en la edad escolar, los problemas disciplinarios. Esos problemas que en los colegios, en las escuelas, se transforman en verdaderos quebraderos de cabeza para los profesores, las autoridades, porque no saben cómo llevar a estos niños. O sea, puede uno que, digamos, cuando es la etapa preescolar, no darse cuenta que tiene déficit y va a tener estos comportamientos finales en la época escolar y si no los va a presentar en la adolescencia porque los tiene. Así es, exactamente. ¿Y cuáles son los consejos más prácticos también que podríamos darle y que aparecen claramente en tu libro en donde explicas un poco cómo funciona el cerebro además? Sí. Además de estos consejos prácticos. Hay algo que es bien controvertido y es atender a las preocupaciones de las educadoras de párvulos y de los profesores tempranamente. Es decir, cuando la educadora de párvulos manda a llamar a los padres y les dice me preocupa este niño, debieran hacerlo ver, prestar oídos a esa preocupación. Generalmente los padres dicen no, lo que pasa es que los profesores quieren tener a todos los niños tranquilos, el niño no tiene nada. Mientras más temprano se identifica a este niño, más fácil es poder apoyarlo. Ahora, ¿dónde estaría el error? En ponerle un rótulo, en llevarlo a un especialista y que simplemente lo mediquen. Creo que eso podría ser un error garrafal. Ahora, que no solamente lo mediquen, ¿qué otras cosas entonces se pueden hacer? Por ejemplo, en el preescolar tiene que ver con preocuparse del lenguaje. Muchos de estos niños no tienen un buen desarrollo de lenguaje. Acomodar la vida. Eso es fundamental. Por ejemplo, un niño preescolar con déficit atencional se debe cautelar muy bien cuántas horas de juego tecnológico tiene. Eso le iba a preguntar porque uno pudiera pensar que en esta sociedad actual en donde existe sobreestimulación quizás para los niños, los juegos, los videojuegos, la televisión, que se convierten en finalmente figuras que pueden hacer a los niños ponerse un poco más hiperactivos, ¿no? Para mí, identificar un niño en la edad preescolar es poder trabajar con los padres enseñándoles la sensatez de la crianza, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el sueño, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con tenerles o no tenerles espacios libres para estos niños y también tiene que ver con la comunicación afectiva y con el buen trato. Especialmente si estos niños son porfiados, oposicionistas y un poco más inquietos que lo habitual, es muy frecuente que los padres comiencen a, desde muy temprano, hacer uso del castigo físico. Por pérdida de paciencia. Por pérdida de paciencia, exasperación. Entonces, uno ya en ese momento puede trabajar con la familia y empezar a sembrar el terreno, abonar el terreno para poder conducir mejor a este niño. Darle herramientas a los padres. Darle herramientas. Exacto. Que son las mismas que tenemos y que ustedes también pueden revisar en este libro de Amanda Céspedes Déficit Atencional en Niños y Adolescentes. Recomendado entonces para quienes tengan la duda o bien quieran saber métodos y formas nuevas para relacionarse con esta condición. Condición. Como dice Amanda. Y una enfermedad que es muy importante tenerlo presente. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo. Fernanda, gracias por tu interés también en nuestro libro. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Y nosotros nos vamos a breve pausa comercial pero continúa más. Mirademos.